Las neuronas espejo son un mecanismo cuyo descubrimiento ha aportado avances importantes en las estrategias de neurorehabilitación. El descubrimiento de las neuronas espejo demuestra la relación de la percepción de la acción y la ejecución a través de la codificación del cerebro. El responsable de uno de los avances más importantes en neurociencia de los últimos 50 años es el científico Giacomo Rizzolatti. Su aportación ha valido el premio Príncipe de Asturias y la candidatura al premio Nobel. Y ahora el título honorífico Doctor Honoris Causa. El neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de la República de Uruguay en una ceremonia que tuvo lugar en su Paraninfo en Montevideo. El científico descubrió en 1996 las neuronas espejo, uno de los hallazgos más importantes en neurociencia de los últimos 50 años y bromeó que este reconocimiento no fue dado por amigos. A diferencia de otros premios concedidos por universidades donde tengo amigos o donde he trabajado, este fue justamente al mérito reconocido. El galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2011 recibió de manos del rector de la universidad, Rodrigo Arim, el diploma acreditado del doctorado y unos grabados de Javier Alonso del Instituto Nacional de Bellas Artes. Rizzolatti, de 82 años de edad, es ahora el director del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Parma en Italia y del Brain Center for Social and Motor Cognition del Instituto Italiano de Tecnología.